Bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por el silencio, por crear esta atmósfera. Enhorabuena a todos los artistas que nos han visto momentos tan especiales. Vamos a llamarlos aquí a todos para darle un aplauso a Eva y Nancy de Tina y Tona, Cuentacuentos. Eva, Nancy, ¿sabéis cómo canta por aquí de acá? Y poco por aquí también llamo al escenario a este viterio tan impresionante que tenemos en Sanlúcar, Amati Corrales. Gracias. Otra gran voz de nuestro pueblo, Charo Vizcaíno. Nuestro guitarrista que ha sacado tiempo de donde no lo tenía, Carlos Barrera. Muchas gracias. Dos talentos de un invernadero cultural impresionante como es nuestro conservatorio, que ya son realmente dos artistas consagradas y jóvenes. Diana Rodríguez Arpiano y Bruna de Castro. Y finalmente, para poner el broche de oro, también la danza se une a esta fiesta de la solidaridad. José Manuel Corchero, bailador, baila, con respeto, enganza, salud a la mayor. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias.